amigos y amigas jugones y jugonas gracias por venir a ver el vídeo de super mega lucky box un juego de game right donde estamos jugando un tipo sudoku bingo bien padre bien para diuris donde cada turno vamos a estar usando unas tarjetas para ir tachando y con ello ir consiguiendo hacer combos bien loco chones entonces super mega lucky box es este juego para de una a seis personas que dura aproximadamente unos 20 minutos un juego diseñado por phil walker jardín ya saben sushi go y muchas otras cosas como por ejemplo barren park están en su haber de muchos muchos juegos que ha hecho aquí como pueden ver tiene reglas en español y tiene reglas en inglés para que no tengan dudas aquí todo lo van a poder resolver pero pues yo estoy aquí para mostrarles cómo funciona y qué es lo que trae y para empezar qué es lo que trae un montón de tarjetas con diferentes combinaciones de números estos números van del 1 al 9 y al momento de completar una columna o una fila van a poder recibir los beneficios que se encuentran al final y eso los van a tachar entonces qué es lo que están tratando de hacer completar la mayor cantidad de cosas en su juego ahora vamos a comenzar con cinco de estas cinco tres se van a quedar y dos las van a descartar pero también tenemos por acá lo que son las tarjetas para llevar a cabo el conteo de sus puntos donde vamos a jugar por cuatro rondas entonces es para seis personas son cuatro rondas son bastante rápidas es como estar jugando lotería como estar jugando bingo como estar haciendo un sudoku y estas nos van a dar la indicación de los puntos que vamos a recibir por ejemplo si completas alguna de estas en la primera ronda son 15 puntos por cada una y vas a poder recibir puntos por las cosas que vas recibiendo por ejemplo de este lado vas a conseguir estrellas estas estrellas te van a dar 1 4 o 9 puntos en cada ronda dependiendo de cuántas hayas completado también vas a poder conseguir lo que son por acá las lunas estas lunas quien tenga más al final del juego va a llevarse a seis puntos y quien tenga menos va a perder seis puntos y además de los puntos de haber completado todas estas dependiendo de cuántos no hayas completado bueno si dejaste pares tachados bueno digamos que este 4 y 5 lo dejaste tachados bueno un par es un punto de victoria y listo sumas todo eso y van a ser tus puntos para el final del juego les recuerdo cuatro rondas hasta seis personas y tenemos por acá también tarjetas que van del 1 a 9 dos de cada una se van a revolver y vas a usar 9 en cada ronda y de nuevo se acaba la ronda la revuelves agarras 9 y esas son las que vas a estar usando entonces cada ronda dura nueve turnos tenemos nuestros plumones para ir rayando tanto la puntuación nuestro score card como las diferentes cajas que nos van a dar con mucha mucha suerte entonces este es súper mega lucky box tenemos nuestros tokens que nos van a ayudar a recibir o a subir y bajar los valores de lo que viene en las cartas y las lunas que como les digo quien tenga más al final del juego se va a llevar seis puntos quien tenga menos va a perder seis puntos y si hay empate todos se llevan o pierden esa cantidad de puntos pero bueno déjenme les explico cómo es que funciona tratando de jugarlo solitario listo vamos a comenzar para empezar comienza cada quien con cuatro rayitos estos rayitos van a permitir que el número que salga le subamos uno o le bajemos uno por cada uno que gastemos entonces ahorita puedo bajarle hasta cuatro o subir hasta cuatro de nueve sube a uno o de uno baja nueve tenemos cinco cartas de estas vamos a escoger tres para jugar ahora el modo solitario de las lunas funcionan diferente en ese caso dependiendo de cuántas tengamos son los puntos que vamos a tener adicionales voy a explicarles cómo se juega de modo normal no la versión solitaria ahí como quiera lo pueden consultar en el manual entonces de estas cinco voy a tomar tres puedan no batallar y voy a agarrar las tres de hasta arriba las demás las descartamos y listo con esto comenzamos cada turno se va a sacar una carta y todos vamos a rayar el número que viene por ejemplo viene un 5 bueno va a tachar cuál 5 me gusta este 5 de acá porque este 5 no más porque me gustó ese 5 listo ya todos tachamos bueno ahora se muestra la que sigue 6 perfecto me la puedo tachar este 6 de aquí al lado mostramos la que sigue 7 no voy a tener que ir a otro lado bueno vamos para acá vamos a tachar este 7 de acá que sigue 4 mira puedo tachar este 4 y al tachar este 4 ya completo esta línea y agarro un rayito para subir o bajar valores que sigue un 9 perfecto me atachamos este 9 de acá ahora un 6 ok tengo este 6 pero creo que si me gasto 2 me sirve porque así tacho este 8 y al tachar el 8 gano el 4 y con ese 4 puedo tachar el 4 que yo quiera voy a tachar el 4 de acá listo ahora un 7 puedo venir a tachar este 7 o puedo gastar para algún otro no si mira vamos a tachar este 7 de acá que sigue un 2 ok con este 2 voy a venir a tachar este de aquí para ya no gastar más rayitos y un 1 vamos a tachar este 1 de aquí podría tachar este 1 y ganarme una estrella pero mejor me espero a la siguiente ronda porque ahorita nada más ganaría un punto y a lo mejor si logro hacer dos estrellas en una sola ronda son cuatro puntos que es más del doble entonces en esta primera ronda que ya terminó gané cero puntos porque no completé nada pero me estoy preparando para la siguiente ronda y ahora qué es lo que va a pasar vamos a revolver todo esto y vamos a preparar nueve cartas pero además nos van a dar tres y de estas tres vamos a escoger una para agregar a nuestras cajas para utilizar cuál me gusta yo creo que esta que tiene variedad y estas otras se descartan ahora sí vamos a revolver esto y vamos a sacar nueve cartas ahora vamos a revolver ley más o menos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 listo y ya con esto estamos listos para comenzar primero un 1 ándale mira ahí está voy a tachar este 1 y me da una estrella y ahora sí encierro esta estrellita de aquí ahora sigue un 9 que 9 puedo tachar mira si tacho este 9 me sirve porque ya estoy cerca a conseguir este signo de interrogación que eso quiere decir que puedo tachar el número que yo quiera 3 mira voy a tachar este 3 de acá que me va a dar un 8 con ese 8 tacho este 8 de acá que me da este número que yo quiera y voy a tachar este 2 de acá y eso me da un rayito y vas haciendo combo recuerda tachar todo para que no se te olvide que es lo que ya tomaste tengo un 2 voy a gastarme un rayito para que ese 2 se convierta en un 3 me gano un número que yo quiera me puedo ganar este 8 de acá y eso me da otra estrellita pero acá también completé en vertical y eso me da una lunita y listo esta que ya completé ya voy a decir aquí que ya completé una ya no tengo nada más que tachar ya no me falta nada ok ahora un 1 vamos a tachar este 1 de acá ahora sigue un 5 y vamos a tachar este 5 de acá esta no la vamos a necesitar por el momento y ahora sigue un 2 tachamos este 2 de aquí un 6 vamos a tachar este 6 de acá o este 7 no si este 6 de acá y me da un rayito al final de juego los rayitos no sirven para nada y un 7 muy bien ese 7 puedo cambiarlo para que sea un 9 o para que sea ahí en la luna no se usa o para que sea un 8 hay que estará bien creo que si mira vamos a agarrar este 7 para que me dé otro rayito y en la siguiente ronda me voy a poner bien recio con eso y listo ya terminó como nada más completé uno son 12 puntos 12 por 112 más 4 de acá y listo termina esto se viene para acá se dan 3 nuevas de estas tres vamos a escoger una voy a agarrar con esta buena esta sí 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 estas se descartan y listo vamos a comenzar la siguiente ronda entonces revolvemos muy bien para sacar nueve cartas para utilizar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pero ahora esas las descarto y estas voy a utilizar a ver qué sale vamos a cambiar un poco el formato un 6 perfecto 6 6 6 mira con ese 6 puedo tachar este 7 y eso me da dos rayitos no me sirven de mucho pero si ese 6 lo uso para este 9 me da un 3 mira me voy a gastar 3 no más porque puedo entonces 6 7 8 9 con ese 9 tacho este de aquí y me da dos rayitos dos de vuelta y aparte me da un 3 este 3 lo tacho acá que me da un 6 y ese 6 lo voy a tachar y yo creo que en ninguno de los dos lados me gusta mira no ninguno de los dos lados me gusta pues vamos a agarrar este 6 de acá a ver haz bien las tachas 2 haz bien las tachas listo ahora sí el que sigue 7 a mira ya completé esta vamos a ponerle aquí que ya completé una y ahora sí 7 con ese 7 puedo venir por este de acá y eso me va a dar dos rayitos 1 2 a ver qué más tenemos un 4 ese 4 pues vamos a seguir por acá a tachar este de aquí sigue un 1 este 1 no me sirve de nada pero puedo pagar 1 para dar la vuelta y convertirlo en un 9 y eso me da una lunita recuerden tacharle sigue entonces otro 9 pero voy a pagar 1 para convertirlo en 8 me da dos rayitos y un 5 esta ya la completé ya tengo dos completadas y ese 5 vamos a tachar este de acá que me da uno del que yo quiera y voy a escoger hay que estará bueno posiblemente este 4 ese punto medio de de este otro tablerito todavía tenemos otra completada 2 2 ese 2 no me sirve para nada así que voy a gastar 2 para convertirlo en un 4 y voy a tachar este de aquí ahora sigue un 3 que tampoco me sirve para nada entonces 3 lo tacho gasto 1 para que sea 4 y si no pueden tachar nada porque no tienen rayos pues ni modo se quedan sin tachar nada 8 ándale a ver ese 8 lo puedo vamos a quedarnos con el 8 ahí está y siempre son 9 cartas 5 perfecto mira tacho este 5 con eso me gano otra lunita y listo ahí va quedando esta ronda no hice ninguna estrellita pero pues avancé mucho hice 20 puntos porque completé dos diferentes y ahora agarramos tres nuevas para la siguiente ronda y vamos a ver este me va a dar un 2 3 2 1 entonces necesito uno que tenga 1 2 y 3 voy a agarrar este para aprovecharlo estas dos se descartan volvemos a revolver todo y esta ya es la cuarta ronda les digo el juego súper rápido a lo mejor se pueden llegar a tardar cuando empiezan a hacer combos de tacho este para tachar este que tacha aquel pero fuera de eso el juego está bastante interesante pero sirve que hacemos lo que es la puntuación porque eso es lo que he notado que está un poquito más confuso estas ahorita las borramos echarlas para allá ya no las necesitamos y listo ya estamos preparados para comenzar la cuarta ronda primero tenemos un 2 donde puedo gastarme ese 2 no quiero gastarlo porque acá consigo un 2 acá consigo otro 2 entonces voy a ver en qué lo convierto puedo convertirlo en un 1 y vamos a tachar este 1 de en medio a ver que nos ayuda ahora sigue un 3 ese 3 pues si voy a tener que tacharlo voy a tachar este 3 de acá ahora sigue un 8 ese 8 puedo convertirlo no me conviene convertirlo nada así que vamos a tachar este 8 de acá un 1 no yo no quería gastar esos unos aunque iba a gastar una para convertirlo en 2 ese 2 me da un 8 y estos que te da no puede subirle ni bajarle así que ese 8 se va a perder ay no otro 1 pues ni modo ya animo me queda un rayito 9 ese 9 pues lo voy a utilizar por acá a ver si puedo conseguir un 7 16 8 que iba a pagar una para convertir ese 8 en un 7 y eso me da un rayito ay caray ay caray y ahora un 4 horrible no mira está bien agarro este 4 que me da un 5 ese 5 supongo que lo puedo utilizar de este lado para conseguir un 9 ese 9 lo tacho aquí listo y ahora un 5 ya para terminar 5 que tengo por acá puedo hacer algún otro combo mira si si gasto una puedo convertirlo en 6 la pregunta es no lo quiero usar si lo uso aquí me da un 3 y ese 3 no me da nada pero si lo uso acá me da un 2 que tampoco me va a dar mucho pero bueno vamos a tacharlo aquí ahora me faltó agarrar esta luna miren ya ves por eso es importante tachar me da un 2 y ese 2 lo voy a agarrar acá y listo todo lo más está tachado entonces completé una en esta ronda y listo ahí termina ahora sí lo importante la puntuación como les comentaba de solitario dependiendo de cuántas lunas hayas juntado son los puntos de victoria aquí con 1 2 3 4 lunas es 3 puntos bueno vamos a ponerle aquí 3 puntos pero en multijugador de 2 a 6 lo que va a pasar es que quien tenga más gana 6 puntos y quien tenga menos pierde 6 puntos los de en medio ni pierden ni ganan nada y ahora sí vamos a sumar este es un 0 este 12 por una son 12 10 por 2 son 20 y una por 8 son 8 aquí son 40 estrellitas tengo 4 puntos te va a dar los puntos de hasta donde has llegado la primera te da un punto la segunda te da 4 y tener 3 te da 9 como nada más conseguí 2 en esta tengo 4 puntos por último los pares esta está completa miren aquí me sobró una tachita ya ven por eso les digo tachenle bien bueno me sobró una tachita ni modo ahora sí cada par de tachas que te hayan sobrado es un punto aquí tengo 2 4 5 6 7 8 9 10 11 11 5 puntos y tengo 4 y 5 9 3 son 12 y 40 50 y 2 y listo esto como les digo es un juego rapidísimo diseñado por phil walker harding un juego de game right super mega lucky box que me prestó mi amigo mackenzie para poder enseñarles cómo es que se juega es rápido es sencillo es como una lotería como un sudoku como lo quieran ver pero a pesar de que tienen dobles números no van a tachar 2 cuando salga un número solamente van tachando de uno en uno lo demás son cosas que van a ir ganando como beneficios a partir de las cosas que han tachado y listo entonces les repito esto fue super mega lucky box un juego de game right diseñado por phil walker harding recuerden tachar ahí el botón de suscribir y como siempre jugar algo diferente